Nadia Flores, jugadora del partido Nadia, ¿cómo viste el encuentro? Bien, bien Mi equipo anduvo bastante bien por suerte, nos encontramos con un rival duro, pero bueno, se nos dio a nosotros Hoy nos encontramos con una jugadora no te habíamos visto jugar, con una jugadora bastante pilla, bastante de la viveza criolla que hay en el fútbol, siempre fuiste así siempre fuiste también de pisarla, porque la pisas muchísimo Sí, juego al fútbol de los 5 años, tengo 32 y siempre jugué con hombres, entonces estoy acostumbrada, he jugado paralelos, mundialitos y nada, me gusta esto es lo que me gusta, vivimos que no te importa meter cuerpo ahí Me gusta jugar fuerte y limpio ¿Qué me podés decir de cuál fue la virtud del equipo hoy para ganar el partido? Tocar Tocar y jugar por abajo y nada por suerte pudimos concretar lo que vinimos a buscar Contame, ¿jugás en algún otro lado? Ahora estaba parada hace un... La pandemia Bastante, estaba parada por ahí voy a jugar a los barrios amistosos, así pero he estado jugando en Huergo hace unos meses atrás también hacen mixtos así que me he ido a jugar allá a Huergo ¿Cómo caíste acá en el equipo? Bueno, yo soy de Agen y Julia la de T me conoce porque bueno he andado por todos lados así que nada, me escribió y me invitó y acepté y me vine a jugar y la verdad que muy lindo el torneo hay bastantes rivales muy buenos por lo que vi Bueno te puedo preguntar por tu posición dentro de la cancha hoy te vimos circular por todo el medio manejando los hilos pero bueno también llegaste como definidora Sí juego donde me pongan pero de la mitad de la cancha para arriba Vos sentís que te faltó un poco el aire hoy venías de un poco de no jugar o Eso es lo que le estaba comentando a mi compañera en el entretiempo que me sentí re bien a pesar de haber estado parada cambié el aire bastante rápido Si me podés decir una socia o una jugadora con la que te guste jugar con la que te guste conectarte ahí que vos este es mi pollo esta es mi polla ¿Es mi equipo? Sí, obvio Rubén Rubén me hace sentir segura aparte de un buen jugador es limpito también para jugar ¿Se complica la hora de los choques ahí con los hombres o no pasa nada? No, no pasa nada ¿Siga, siga? Sí, sí, sí Contame en Fútbol 11 también jugás Sí jugaba mirá estuve jugando en San Lorenzo ¿De Almagro? Sí, a Buenos Aires Mirá cuando tenía 18 años así que nada y también fui a la selección estuve en prueba allá y bueno después estuve parada muchísimo tiempo estuve como 7, 8 años sin jugar 11 y volví pero ya estoy re pesada así primero jugar 5 o 6 que jugar más paradita ¿Y tu posición en Fútbol 11 ¿Cuál es? 10 10 siempre enganche ¿Sabés que hay un trofeo de goleador que se está disputando? ¿Pesa esto un poco a la hora de llegar al arco viendo la buena patada que tenés de lejos también? No vamos a ver si se da si sale si salen los goles y mis compañeros me acompañan va a ser del equipo Perfecto Nadia excelente muchísimas gracias Gracias a vos